Yo sí, torero quiero ser, y a torre a parte, que yo por ti chitana mía, delante de los toros, me juego con la viña. Yo sí, torero quiero ser, y a torre a parte, que yo por ti chitana mía, delante de los toros, me juego con la viña. Yo sí, torero quiero ser, y a torre a parte, que yo por ti chitana mía, delante de los toros, me juego con la viña. Yo sí, torero quiero ser, de verdad.